¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rulas y el día de hoy vamos a ir al partido Atlante vs Tapatío como lo mencionamos en el video pasado. Probablemente mencionaré muchos videos así que todos van a estar en una playlist llamada Atlante que está en mi canal también por si la quieres checar. La verdad estoy muy emocionado, ojalá Atlante gane porque de hecho si ganamos nos pondríamos como líderes. Como siempre antes de empezar te invito a que te suscribas al canal, vamos a por esa meta. 600 suscriptores, comparte mucho el video y también me puedes seguir en mi cuenta de Instagram donde siempre hay avisos del canal y todo lo que tenga que ver con el canal. Fuerte mucho este video y sin más que decir vamos al estadio. Vamos llegando al estadio y ya se siente la mesa, estamos con Juanito. ¡Venga, venga! Hoy nos vemos dentro, igual los suscriptores me habían dicho que nos veíamos en la porra 14. Se viene esta revancha contra Tapatío como bien se dice por estos partidos previos que hubo pero bueno ya estamos aquí, se escucha la porra, se escucha que buen ambiente y se ve bastante gente. ¡Vaya está! ¡A la Scotland! ¡Ala Bambi! este es el 11 la verdad bastante bien, me gustaría ver claro que si a Max, a las venga la revancha justamente el gol puede Jonas, un jugador que conocimos, vayan a ver el video pasado donde conocimos lo desconocí más bien, a mis jugadores favoritos del Atlante, justo Jonas fue una de las que más conocí, muy bien Jonas ¡Gol! ¡Gol! posición adelantada, iba a ser gol de la Hood, su sexto gol en el torneo la verdad es que el partido trae muy buen ritmo, pero faltan más jugadas ofensivas, tanto el Atlante el partido no ha llegado, no ha dado ningún disparo a puerta, pero el Atlante falta la nueva en un gol al COVID pero falta, falta un poquito más en ese aspecto digo, obviamente, quieres ver goles siempre, pero está bastante bueno el partido está muy movido, el Atlante, el Tapatío Diego Cruz, el gran jugador y justamente la acaba de restricionar pero está bastante bueno, ojalá metan a Max pues voy a buscar al suscriptor, la verdad es que obviamente yo no sé quién es pues de modo, estuve ahí un ratito parado, pero pues ya nos encontramos pero como siempre les digo síganme en mi cuenta de Instagram arroba rulas, no me pon de ahí pues bueno, cualquier cosa es más fácil comunicarme hubo homenaje para el Cuba también por cierto no lo mencioné pero el Atlante está jugando con la nueva activación de los 107 años igual para los que tengan la duda el precio está igual en 1200 pesos pero bien, pues bueno vamos a seguir ojalá enfrentarme a otro jugador si la verdad lo veo con mayor posibilidad que el Tapatío y ojalá esté en segundo tiempo entre Max ya arrancó el segundo tiempo y a la espera claramente el Atlante marca más goles la verdad está siendo totalmente superior pero pues a ver Tapatío hizo modificaciones a ver si no sale más motivado ahí está no mames, ahí está creo que la más clara del partido es la falla la Jut roba el valor no vi quién fue Jiménez a lo mejor era Jiménez ¡Gol! 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 fácilmente ahorita ya íbamos ganando 4-0 se los juro de verdad ¡Gol! nos está dando el segundo gol de verdad no es posible no es posible no es posible no es posible está Atlante superior pero falta ya ese gol de verdad siento que Chivas Tapatío Chivas en algún momento te va a llegar ¡Bien! Gansito respondiendo siempre a pesar de su edad porque ya es un futuro veterano de verdad que es uno de los mejores líderes del equipo de la Gansito y siempre siempre nos sorprende cada que vengo hay algo bueno que hablar de Gansito ¡Bien! David había un gran gol ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! Ya hacen falta cambios en la ofensiva, en el medio, la verdad siento que en lo mejor el Atlante, totalmente una defensa muy estable, pero ya hace falta algo para el ataque, para tratar de marcar gol, porque se han dado oportunidades, pero no se da cambios en la media, creo que sí, seguimos pidiendo a Max. Y el partido ya está volviendo un poquito aburrido, un poquito, la verdad está bajando mucho ese nivel, el partido acaba de refrescar y al final, mucha sangre y joven, es decir, y están empezando a llegar, están llegando poco a poco y es lo que estoy temiendo, en una mala jugada te agarra mal parado y te meta a volar. Mucho igual se hablaba de querer superar este número de aficionados, que era aproximadamente 8600, y ya dijeron, 3500 hombos, una y la mitad. Villarreal, un buen cambio, yo estaba pidiendo un cambio. Dos, tres, chiquitibuna la bing bomba, Atlante, ra, ra, ra. Uy. Me da miedo, me da miedo, pero sí, yo creo. Uy. Pol de Tapatío, lo dije. La verdad es muy predecible, le repito, para mí faltaban totalmente cambios, el Atlante hizo cambios, a excepción de Villarreal. Tapatío hizo como cinco cambios Revolucionó Trae gente más fresca Y se vio aquí el resultado Ni lo pienso grabar Pero hay conflicto en el estadio Había una aficionada de Chivas Pero yo le recuerdo De verdad hay que ser conscientes No hay que pelear Es un juego, es un partido Yo entiendo la emoción por el club Le reitero, de verdad No hagan esas cosas Comenten el respeto No a la violencia en el fútbol Medio partido Le empatan y ya quiere acercarse En Bermúdez Y entre el voto Con el número cinco Cardi Mesa Venga, venga ¡Venga! Acabó el partido Literal hicieron cambios Para 30 segundos Estamos aquí con un aficionado Unas palabras, un seguidor Hola, ¿qué tal? Tristemente empatamos Pero la verdad Como siempre jugamos Y la afición nunca se rindió Siempre gritamos Que estamos aquí en el escenario Gracias Una lástima el resultado Por desgracia uno a uno Y más o menos Con la victoria Pero en fin Igual Nos encontramos Me encontré a varios seguidores Muchas gracias por todo el apoyo Compartan mucho el canal Aún Vamos a por esa meta 600 suscriptores Y sin más que decir Espero que hayan disfrutado mucho este vlog Los quiero mucho Cuídense Adiós Adiós